Bueno, planeadas tenemos muchas obras, pero hay el problema que no alcanza a llegar todavía el recurso que estaba ya para Durango, ¿sí? Todavía hay algunas obras que pretendemos contratar, ya ve que el señor gobernador ha estado pues ahí muy pendiente del recurso que está todavía, que no llega. Sí, bueno, miren, el número de obras tal vez no le pudiera decir, no son muchas la verdad, del ramo 33 ya hemos contratado casi el total, nos falta por ahí algunas obras de la educación media superior, son pocas pero son obras grandes que finalmente son las que se llevan la mayoría de los recursos. Pues, ¿qué pudiéramos hablar de 80, 100 millones de pesos? Así en números alegres. Bueno, no es privativo nuestro, yo creo que en todos lados se dio este fenómeno del recurso que ha tenido cierto retraso en bajar y si usted lo observa en las diferentes dependencias tenemos ese problema. Finalmente, pues es la federación quien no los radica acá para Durango. No, originalmente teníamos un programa de poco más de 200 millones para ejercer en este 2010, sí es menos de la mitad pero sí todavía es considerable la cantidad que está pendiente de.